Ha probado ser un partidazo de verdad y ha sido un partido que creo esta liga merece, que la carrera por la liga también merecía, un clásico que nos deja hablando muchísimo más de fútbol que todo aquello que se ha venido, bueno, que hemos venido conversando en los últimos días, el ambiente enrarecido por el caso Negreira, que seguro también seguirá siendo acompañante de la realidad del fútbol de España, del Barcelona particularmente, pero ya era necesario ponernos a hablar de fútbol y el fútbol hoy se hizo presente con dos equipos muy combativos, deseosos de salir de esta cancha sacando la ventaja o sacando provecho al partido para que al final el partido les permita ir por sus cauces particulares en la liga. Ganarlo para el Madrid significaba evidentemente acercarse y quedar con vida, ganarlo para el Barça significa lo que ha hecho ahora, es alejarse y dejar la liga prácticamente liquidada porque 12 puntos son muy difíciles de remontar, lo decía Thibaut Courtois al final del partido. Hemos quedado a 12 puntos, hemos terminado, es muy difícil, hay que ser honestos, lo dijo, hay que ser honestos, es muy difícil pero no es imposible, dando sensación de que la batalla existe pero es muy lejana para que ellos puedan llegar a competirle cuando todavía tienen la Champions League y cuando todavía tienen además el partido de vuelta de las semifinales de la Copa. Dijo además Courtois vamos a regresar acá e intentaremos ganar en la Copa y eso es lo que puede llegar a ser también el Madrid acá. La euforia tendrá que dar vuelta a la página pronto, el Barcelona, a todo lo que está viviendo y a todo lo que está viviendo futbolísticamente y pensar en ese duelo que tienen en un par de días por el partido de vuelta de la Copa del Rey. Hoy el partido se define muchísimo por la pegada y sí, por la capacidad de poder llegar y castigar. Algo que no tuvo el Barcelona en los primeros minutos y algo que con mucha fortuna contó el Madrid en el arranque. El centro de Vinicius a los 10 minutos termina desviándose en Ronald Araujo y contábamos una historia que estaba muy lejos de ser lo que veíamos en el partido. En el partido se veía un Barcelona agresivo con muchísima determinación buscando el arco de Courtois, obligando a Courtois a un par de atajadas. Después del gol que abrió el marcador, el gol en propia puerta de Araujo, el partido se convirtió en lo que fue buena parte del segundo tiempo también, muy competido en la mitad del campo, con luchas maravillosas entre Modric y Busquets, la salida de Busquets tratando de encontrar espacio para que luego Lewandowski y Rafinha hicieran sus cosas arriba, que fue todavía más reiterado en el segundo tiempo, donde el Barcelona salía mucho menos en búsqueda del área del Real Madrid. El Real Madrid se lanzó al ataque refrescando su plantel. Cuando muchos le cuestionan los cambios a Ancelotti, en esta ocasión Ancelotti movió el equipo a tal punto que modificó a falta de 25 minutos del partido a cinco de sus jugadores, refrescando el ataque del Real Madrid, complicando muchísimo al Barça, evitando que salieran, que la salida del Barcelona, lo que generó un partido desequilibrado y con muchísima ventaja para un Madrid que estuvo cerca de marcar, de no estar, bueno, estuvo cerca de ponerse en ventaja, de no haber estado adelantado Marco Asensio en eso. Luego también los cambios refrescaron nigeramente al Barcelona, porque Anzoufati, si bien algo generaba, por lo menos desde sus piernas frescas, Franke sí también desde su ímpetu, desde su deseo por dominar desde lo físico, el Barcelona empezó a moverse un poco mejor y encontró de nuevo una jugada que quedará guardada en la memoria de Franke sí, en la memoria del barcelonismo para un jugador que llegó a coste cero en el mercado de verano. Bueno, él y Andreas Christensen llegaron bajo el radar, muchos pensaban, bueno, serán fichajes de relleno, fichajes que el Barcelona mejorará una vez y empiecen a mejorar las palancas, la situación financiera, pues el Barcelona ciertamente mejoró en nombre de esos fichajes, pero hoy esos dos fichajes han sido fundamentales. Christensen muy sólido en el fondo, extremadamente sólido, muchísimo más seguro de los que probaron ser Cundey y Araujo por buena parte del partido. Y adelante Franke sí, definiendo el gol, o definiendo el partido con su gol y dándole así un festejo inolvidable a este estadio que temblaba, el Camp Nou temblaba cuando anotaron ese gol. Todavía quedan hinchas del Barça festejando lo que es este 2 a 1 y ya podemos ver imágenes incluso de las Ramblas en festejo, también han movido canaletas para ubicarlo un poco más cerca del Paseo de Gracia, pero se ha generado ya un ambiente en esta ciudad que hace que muchos empiecen a pensar más en el fútbol y en las cosas que está haciendo Xavi ahí abajo en la cancha, que lo que han hecho dirigentes del Barcelona afuera por años, que han terminado en estos días por mancillar la imagen del club y muchos aficionados del Barcelona me han dicho es una pena que tengamos que vivir por esto, nosotros queremos vivir de las alegrías que es del fútbol. Pues esta noche al Barcelona, al barcelonista, las alegrías se le ha dado el equipo de Xavi. Insisto, un gran clásico el que hemos visto en el Camp Nou. ¡Gracias! ¡Gracias!